Muy buenas a youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Zelda Tearshot de Kingdom. Continuamos, estamos en la tele, estaban con las elecciones, nos faltaba para encontrar a dos ciudadanos y nos vamos a ir, ¿vale? Nos vamos a ir... Mira, este, este, este lo vamos a convencer. No, este no quiere. Bueno, nos vamos a poner rumbo a Eldin y esto ya lo completaré, fuera de vídeo. Vale, nos vamos a la región del norte, Eldin, montaña de la muerte, zona de los cueron. Vale, por ahí vamos a ir hasta esta torre, la playa del Valle de Eldin. Nos teletransportamos y a partir de ahí, pues, al norte. Solamente hay algún recuerdo por ahí, aprovecharemos y lo vemos también. Aquí nos pondrá lo de la calor, ¿no? Vamos allá. Uy, aquí hemos estado, ¿no? Sí, tenemos a Turelli. Todavía no nos ha mencionado nada de la espada maestra. Vemos que ha pasado en el pasado con la espada. Ah, y mirad la parabela, la que hicimos el otro día. La delmascaran rojo de Windbreaker. Ojo, vamos a ver si hay algo, ¿eh? ¿Qué es eso? Oh, aquí tengo un santorio marcado. Aquí tenía algún recuerdo. Esta zona también, tenía a ver algo. No tengo un negocio. Eso es de un recuerdo. Hostia, a ver si llegáramos a esa isla. Turelli. Fureta. Desde ahí nos iría muy bien en echar un vistazo al mapa. Dale, pasé por eso. Se me acaba la resistencia antes de llegar. Si no... Yo creo que sí que llegamos, ¿eh? Sí se puede. Sí, de sobras. Hay guardianes. Bueno, hay... Un poco va a servir de la manzana. ¿Hemos pescado? Sí. A tope. Allá vamos. Incursión. Unbes Rossclass 2. ¿Hebólico? No me has tocado el máximo de límites. Un mundial... Un blato, mira bien. No me has salido, hombre. умón. ¡Ojo! Elegadlo. Y sin days amanecerle a sleponete. ¿Alguna idea? Queda junta esto Bueno, a ver qué tenemos aquí Serán eléficas zonas Voluntad de los sabios Deseo que dejaron antiguos sabios Se dice que al juntar cuatro y ofrecérselos a un orificio de la diosa Se puede estrechar un vínculo con los sabios Oh Eso no lo sabía yo todavía Y nada más Voy a tener que ir justo abajo Tenemos un cohete ¿Es ahí? Es que el cohete no me va a servir mucho Oh, santuario De tiempo que no entraba uno ¿Por qué ha salido dos veces? ¿Por qué ha salido dos veces? ¿Por qué ha salido dos veces? Ojeto veloz Objeto veloz Otro de puentes ¡Gracias! Vale Ya no vuelve, ¿eh? Hostia, encima es que irá para el otro lado Ya vamos al sitio No pasa nada Y solo necesito pasar, ¿eh? Creo que me ha dado el puente Es suficiente Si ya he llegado Necesito pegar esto con esto Me falta una Vale Uh, aquí hay una bajadita ¿Y aquí qué? No se puede volver atrás Si lo junto los dos Mejor, ¿no? Más seguro Ahí va El largo esto, ¿no? ¡Gracias! ¿Qué pasa, tío? ¿Eso no puedo subirlo? Ah, sí, sí Vale Estas son bolas de esas que peta No, tío ¿Qué me impide pasar por aquí? Ah 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 pero para toques voy a arrastrar todas todas no, a ver unas cuentas así eso vale completado uno tres santuarios, falta uno para pedir otro corazón ciudad de Goron la temperatura es asumible incluso el vigilante de Ngoro ha perdido la razón y mira que le advertí que no conviene a los músculos entonces todo el mundo actúa de forma rara por culpa de esos rocomuslos que el presidente Yoromo ha estado excavando cierto que estáis cucheseando vosotros por ahí ya estáis otra vez con los rocomuslos pues yo creo que todo marcha de maravilla dejad de decir gorotonterías y venid aquí de una vez y tú me suenas vaya vaya persista está el mismo link ves la presencia tuya tan insulsa pasas totalmente desapercibido yunobo que modales son esos para tratar a un visitante f digo gorobu me parece que tú no tienes claro cuál es tu sitio rangor quien mantiene actualmente la ciudad goron yunobo sg claro ofrani quien fundó yunobo sg desembucha tú el presidente yunobo lo vas captando gorobu tú ya no pintas nada en esta ciudad pues no pienso quedarme callado vas a oír lo que tenga que decirte tendrá que esperar no hemos desviado de lo importante dinos link que grosontos te traen por la ciudad goron andas buscando a la princesa celda crees que le puede haber un goros sucedido algo extraño la princesa celda sabía que había desaparecido pero ignoraba que todavía lo hubiera no lo hubieran encontrado su hermosa caballera caballera rubia llama tanto la atención que es difícil no reconocerla nada más verla caballera rubia estás hablando de su pelo pues de ese color tiene el pelo la chica que hace tratos con el presidente yunobo sobre los rocomuslos y vosotros dejad de hablar sobre las cosas que no vienen al corocuento en cualquier caso ciudad goron es un remanso de paz no tenemos nada que ver con lo ocurrido de la princesa celda puedes largarte tranquilamente por aquí no pasa nada raro ya tengo que irme a conseguir unos cuantos rocomuslos no puedo hacer esperar a mi contacto oye yunobo espera un momento si os atraes más rocomuslos mi pobre espalda y es que más te vale estarte quieto a reposar con el espinazo de un vuelete vamos tenemos que volver a la sede yunobo yunobo nunca me cayó muy bien yunobo en ciudad goron es insolente y pensar que hace poco yunobo era un simple joven malquerado que andaba siempre a mi alrededor llamándome jefe jefe nunca tuvimos ningún problema hasta que fundó yunobo sg esa empresa de minería desde que aparecen los rocomuslos tanto yunobo como los otros gorons jóvenes están desconocidos desconocidos si los jóvenes parecen haber perdido la razón por culpa de esos rocomuslos que yunobo empezó a traer dejaron abandonados sus trabajos y ahora se pasan el día a los garcenas aún están obsesionados con los rocomuslos incluso intentan estafar a la gente para tratar de obtenerlos estoy seguro de que yunobo se da cuenta del desastre que está provocando pero se hace el loco si pudiera iría a la sede de yunobo sg y le leería la cartilla por la persona yunobo pero es complicado llegar hasta allí yunobo tendría que pasar por la zona de la excavación del norte de la ciudad tenga la espalda tan mal que no puedo ni subir la moneta que hago mapa vale tiene ropa esto me ayuda a la calor potencia de ataque la chita si que me llevo eh oh no tío 3 serían 15 15 flechas bueno pues nada tenemos que hacer pasta eh porque si no esta es la la posada la periodista por aquí no por aquí no es es que iba a hacer más calor es que iba a hacer más calor por aquí no he ido una carreta hay carreta por aquí chavales anda se mueve ¿quién anda ahí? no lo toques nada y y por aquí vamos Se ha secado todo, ¿no? Pero todo antes se la daba Se ha de yo no va Vamos a quitarnos a la A la espíritu de Ryo ¿Dónde está el disco? Vale, hay que estar allí un nuevo El coro chico de antes ¿Tú conoces al presidente Junovo? El presidente Junovo está renunciando ahora mismo Con una remesa de rocomoslos con la chica del pelo rubio No se permite la coro entrada a nadie Hay algo de esa chica que no me Coro gusta nada Está claro que los rocomoslos son la causa De que todos los de la ciudad actúen de forma tan rara Cierto Y según dice esa máscara extraña que lleva el presidente Junovo También se la dio ella El presidente Junovo solía ser un coro bondadoso Pero su carácter ha cambiado desde que él lleva esa máscara extraña Oye, ¿tú tenías este coro con el presidente Junovo? Es muy triste ver como Junovo está causando daño a la gente Se supone que la fundó para ayudar a la tribu Si te dejamos pasar ¿Podrías convencer al presidente Junovo de que no siga le acabando a correr con muslos? Lo intentaré ¿Has oído eso, Ranguro? Sí, quizá el presidente Junovo vuelva a ser el coro bondadoso de antes Dentro de la cueva hace mucho calor Así que sería un gran riesgo para ti entrar en estas condiciones Si no tienes equipamiento resistente al fuego Deberías ir primero a la sede para conseguirlo Primero a la sede ¿Qué hay? Venga, va, 7 ciencias rupias ¿Tú? Es nuevo, sí Los golos jóvenes están obsesionados con el coro bondadoso y han abandonado sus trabajos Pero no sé si eso habrá sido la idea del presidente Junovo Creo que el presidente Junovo estará en la nación Junovo Frente a la sede, lidiando con este barrio como es lo Compradme cosas Hasta hay que comprar bien caras, ¿eh? ¿Vale, vale, 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 vale 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 Vale, 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 vale Me he tocado las parmeas Vale, ya nos queda poco Vale, ya le puedo comprar el traje Vamos Ah, este no, este Epa Este va que me mató Os loco muslos Ya vale, presidente Junovo Queremos que te quites esa extraña máscara y que vuelvas a ser el Junovo al que todos queremos Muchacho Lo controla La máscara lo controla La princesa Zelda tiene razón Un roco muslo hace feliz a cualquiera El mandolio no es la mejor arma que pudo tener para bailar con él Viaje de bello, ¿no? Viaje de bello, ¿no? Ah, es sencillo, ¿no? Ah, es sencillo, ¿no? No entiendo Rancoro, Franny ¿Qué ahora ha pasado? No puedo recordar qué ha ocurrido Desde que se me puso la máscara Que me entregó la princesa Zelda Voy a tener que pedirle explicaciones A todo esto, ¿dónde está Zelda? Ahí Se lo han encerrado, ¿no? ¿Estáis todos bien? ¿Nadie está herido? ¿Qué ha sido eso? Me agarró parecido oír algo La princesa Zelda está en el exterior de la cueva Ahora mismo, todo lo demás no importa ¿Esa muchacha de cabello rubio Es la princesa Zelda? Necesito pedirles preguntas sobre la extraña máscara Los ross Los rocomuslos y todo lo demás Y vamos a salir de aquí cuanto antes Seguir tras ella Solo mi embestida será capaz de romper estas rocas rojas Que bloquean la entrada El problema es que cuando he visto No veo hacia dónde voy Tendrías que representarme tus Tus ojos y dirigirme a tu link Ahora Juno va a dominar el fuego Cuando Juno va a activar su poder Puedes enviarlo en cualquier dirección Para que ataque por medio de su embestida Dale Dale Ya podemos Corres salir Vamos a traer las princesas Zelda rápido ¿Y la princesa Zelda? No lo veo por ninguna parte Un momento Uy, un santo ¿Qué es esa neblina roja que sale de la montaña de la muerte? Tiene mala gropinta ¿No te acuerdas, presidente Junovo? ¿Y tú quién dijo que la neblina roja era peligrosa y no debíamos acercarnos? Está ahí más o menos desde que el castillo de Irule salió por lo volando y ocurrió la catástrofe Como la tierra tembló de lo lindo Te preocupaba que la montaña de la muerte volviera a entrar en la erupción O se fuiste a echar un buen vistazo Eso es Y cuando volviste de la montaña de la muerte ya llevabas la con la máscara Ahora me acuerdo Me encontré a la princesa Zelda en el cráter de la montaña de la muerte Habló conmigo y me dio esa máscara ¿Entonces ahora la princesa Zelda vive en la montaña de la muerte? Por aquí no hay rastro de ella Así que si sacamos algo de claro si vamos a la montaña de la muerte Rancor o Franny Voy a ir a buscarla No os puedo llevar conmigo pero prometo que le pediré que devuelva a todo el mundo a la normalidad Así que confiad en mí y esperad en la ciudad de Gorón ¿Vale? Link ¿Vendrás conmigo a la montaña de la muerte a buscar a la princesa Zelda? Pues sí, qué remedio Puedes subir en vagoneta En vagoneta tenemos que ir No me trata de fuerte ¡Wow! ¡Vamos! 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 No está bien puesto. Ahora sí. Vámonos. Vale. Oye, enemigos y colores. ¿Qué es eso? Hacemos un punto para atrás, tío. What? Claro, tenemos que subir por el camino que era siempre. Vale, vale. Vamos. Vamos a parar esto, tú. De aquí, a la izquierda. Vale. 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 Este es el camino. Este es el camino. Vale. 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 Oh Oh No se dan que haya un odo ¡Oh mierda! Voy para el lado para entrar Ah, este es el lado, este es el lado Tiene toda pinta ¡No! Ven para aquí, ven para aquí Vamos a darle a esa ¡Vaya! 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 ¡Baja, valiente! ¡Vaya! 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 ¡Esa gira! ¡Justo! ¡Vaya! 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 Carreta aquí Tenemos carreta para subir A ver si tenemos una Hombre El chido de los carteles Ya tenemos Un tirador ¿Estás junto, tío? ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo he dicho? ¿Dónde atrás? ¡No! Bueno, la verdad es que sí, que quizás ahí abajo empieza, ¿no? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! a mi me va mas lento con esa dale caña no esto me esta fastidiando vale pero dale me lo he echado en vestida esta dando oa no porcar la bateria eh eh Y una boqueta está esperando, porfa. La clave del control. La clave del control. La clave del control. La clave del control. El cafrecito Vamos a tirar Vamos lá 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 preparando a batalezar Facilón, ¿no? Facilón ¿Cuánto podemos? ¿Dos? Hay que hacer otro día. Las tres son las raíces. Arriba, yo no voy. Vale, ¿aquí qué? ¿Qué nos pone? Aviso para el trabajo de Silianos. La sustancia rojece que brota de las gritas de la aura maligna y debe evitarse a toda costa. Al entrar en contacto con el aura se pierde de energía vital. Si eso ocurre, es esencial alejarse de ella y descansar. Resulta altamente recomendable descansar en la superficie al aire fresco. Link, mira. Vamos arriba. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Creo que este es el gorolugar. Cuando vine a investigar la montaña de la muerte, Zelda estaba plantada justo aquí. Fue entonces cuando me entregó aquella máscara tan extraña. Me dijo que me la pusiera. Le hice caso y ya no recuerdo absolutamente nada de lo que ocurrió después. Solo hay uno. ¡Mira! ¡Es Zelda! ¡Zelda! ¡Necesito hablar contigo! ¡Eso parece peligroso! ¿Por qué no vienes aquí? ¡No! 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 ¡Eso es el que ha salido del cráter! ¡Las rocas! ¡Las rojas parecen monstruos! ¡Nadmas y nada menos que tres! ¡No! ¡Espera! ¡Son las cabezas de un único monstruo! ¡Pero de dónde se ha salido el cráter! ¿Qué cosa? No tenía ni idea de que hubiera algo así en la montaña de la muerte. Si no nos liberamos rápidamente de ese monstruo, la princesa de la muerte estará en un coro apuros. Me temo que está aquí y no puedo alcanzarlo en vistiendo. ¿Cómo salimos de esta Link? ¡Qué coro enorme! Pues no sé. No sé cómo hacemos. ¡No! ¡No! ¡Oh, oh, 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 oh! Aquí no salgo ya, ¿no? ¡No! 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 No! ¡No! ¡張la laughing! Vale, no! ¡No! ¡No! ¡Ahí aquí es donde venía! ¡No! ¡No! ¡Ahí lo voy! ¡Ahí. Ya, 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 ya Va, muy lejos, vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve Ya 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 Hemos acabado con ¿Qué crees de gorro monstruo ese? Quiero que la princesa celda se esfumó en este punto, aunque... Espera ¿Crees que se habrá caído en el agujero? No es posible Será gorro horrible, rápido, tenemos que encontrar a la princesa celda Celda, vamos a rescatarte Uuuu Abismo de la montaña de la muerte Que guapo Vamos a eliminar esto un poquito Pero aquí en las raíces tenemos que ir Un poquito Un poquito ¿Qué pasa? ¿Quién nos iba a decir que veríamos algo así bajo la montaña de la muerte? Ahora que me fijo, hay gromontones de rocas rojas por aquí ¿Crees que la princesa celda podría estar en algún lugar donde hay tantos rocomuslos? Y ahora llama el sabio Ha vuelto a pasar, esto también nos hizo la voz ¿Verdad, Link? Sí, trataba de decir algo Vamos a ver, creo que venía de por allí ¿Estará relacionado con celda? Vamos allí con tontes Vale, Junovo, lo vamos a dejar aquí en esta parte y en el siguiente avanzaremos hacia la mazmorra No sé cuánto camino nos queda pero iremos hacia allá ¿Vale, Junovo? Aguardo un momentillo ahí Bueno, gente, pues lo dejamos aquí Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado, dale a like, suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!